Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Juanes y estoy aquí en elpaís.com.es y quiero invitarlos para que escuchen un pedazo de La Señal, mi nueva canción. Dice más o menos así. Dame la fuerza y voluntad, dame la señal que necesito ahora para calmar esta pasión que ahoga y quiere salir. La luna llena me recuerda que vale la pena luchar por ti, que vale la pena, que vale la voz del amor habla en mi corazón. Estoy conectado con Dios y con vos. Hay una señal en esta canción. Dame la fuerza que necesito, libertad. Dame las ganas de volar, una mirada que vale mi felicidad. Dame las ganas de soñar, es un largo camino. Y es el amor la señal, contigo todo es esperanza, contigo solo quiero vivir. Y vale la pena que vale la voz del amor habla en mi corazón. Estoy conectado con Dios y con vos. Hay una señal en esta canción. Dame la fuerza que necesito, libertad. Dame las ganas de volar, una mirada que vale mi felicidad. Dame las ganas de soñar, es un largo camino. Dame las ganas de soñar, es eterno, es el amor la señal. Gracias.